Con Gorn empieza a disparar, Paco Cruz el guerrero y la clave U-A Con Gorn empieza a disparar, Paco Cruz el guerrero y la clave U-A Ya te la sabes, desde Nogales, la camiseta te la pones y la sudes, desde abajo hasta las nubes, es el mejor y no lo dudes Número 9 es corto balero, el mero, mero tirador certero, es ganastero, triplero del héroe, así que controla todos los huevos en el vuelo Soy americana de baloncesto, con todos los huevos tiene nada supuesto, es el mejor en esto, hace pedazos al resto La defensa lo espera, quebrando caderas, eres presa de casa, por un lado te pasa, pone la mirada, lanza y canasta Solo te la pasa, la jugada te la traza, que te compites, te rebasa, no se caza, no descansa, no niveles, no rebasa Te deja viendo estrellas, como si fuera luz, te arrollas, te atropella, como un autobús Como yo, como tu, orgullo mexicano, mexicano de Sonora, sonora, mexicano, Paco Cruz 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 Capo Cruz Jennifer López, la embarro de Nutella, puro poder, para esto entrenas, tira de media o también te cuela, en ese estilo de deporte juegas, nunca te llenas, desde las retas, Paco Orgullo de Sonora, la raza de las cachas representa. Paco Cruz, com, com, empieza a disparar, Paco Cruz el guerrero y la clave UA, com, com, empieza a disparar, Paco Cruz el guerrero y la clave UA. Puro no jales, ya te la sabes, UA, el fantasma, Rode 2 HMC, Paco Cruz. Fue un placer.